Hola, hola, ¿cómo están? En el día de hoy, ¿saben qué? Estoy contentísima porque me he maquillado con las cosas que amo Tanto base, o sea, todo fue con cosas que amo y me encanta el resultado y definitivamente me rectifica que estos productos le van súper bien a mi piel Que me encantan, o sea, me encanta cómo se ve la piel y todo, así que bueno, en el día de hoy les voy a estar mostrando todo lo que me gustó Durante el año pasado, cositas nuevas que conocí y que estuve utilizando y que me di cuenta que siempre recurría como a las mismas cositas No va a ser solamente maquillaje, de hecho, lo último que van a ver en este video, o sea, que lo voy a dejar para el final, es la parte de maquillaje Pero bueno, ahora sí vamos a comenzar con esas cositas que amé durante el año pasado, recuerda regalarme ese dedito arriba, comparte el video, suscríbete al canal Y ahora sí te muestro todas esas cositas El maquillaje me lo hice para subirlo para Instagram, para un reel, algo cortito, pero utilizando todo lo que les voy a estar mostrando en este video Pero como les dije también, vamos a comenzar con cositas que no son necesariamente las de maquillaje, esas las voy a dejar para el final Vamos con el perfume que el año pasado utilicé mucho y me gustó y lo amo y definitivamente lo primero que debo decir es que yo no bajo los perfumes tan rápido Y este perfume sí, me encanta y me gusta tanto que ni siquiera lo uso todo el tiempo, sino como para ocasiones específicas El día que vaya a un cumpleaños, a un evento, cositas así, es como cuando me pongo este perfume, navidad, año nuevo En esos momentos es cuando me lo pongo, lo amo, este es el Flower Bomb Nectar de Victoria Hors Yo tengo el chiquitito Flower Bomb y me gusta, pero este definitivamente tiene un toque que me encanta Yo no sé si es la pólvora, pero es como ese toque que se siente como picante de una manera diferente Pero a la vez te lo pones y se siente súper sexy, súper rico, yo lo amo, definitivamente este perfume es yo por completo Y fue de mis favoritos, de los que más utilicé, no el año pasado solamente, sino que sigue siéndolo Y creo que lo va a hacer por mucho tiempo, porque cuando un perfume me gusta, suele durar en mis favoritos bastante tiempo Vamos ahora con las uñas, yo soy del tipo de personas que me pinto las uñas durante un periodo Y luego las dejo descansar y luego vuelvo y las pinto y así, como que siempre paro con las pinturas de uña Por eso ven que por épocas las tengo siempre pintadas y de repente ya no, es porque soy muy así Pero los esmaltes que me han encantado desde el año pasado son los de Nail Added Si no es esmalte en gel, estos son de los que se secan con la lámpara, no estoy utilizando Este tono en específico, lo amo demasiado, se llama así Swing and Sun Es bellísimo, es como de esos colores que es medio translúcido pero rosa viejo Se ve precioso porque las uñas se ven súper delicadas, súper bonitas Vamos ahora con Skincare, hay dos productos de Skincare, tengo muchos que me gustan Pero así favoritos favoritos que digo, que se me acaban y tengo que repetir ya Es este protector solar que me lo han visto muchísimo Yo lo pedí en YesStyle, yo lo vi en Sephora y ahora lo estaba buscando y no lo veo en Sephora No sé qué pasó, no sé si lo sacaron, si lo descatalogaron, no sé qué pasó Voy a tratar de buscarlo y dejarles el enlace por lo menos en Amazon Para que lo puedan conseguir, es muy chévere, es un stick Y esto, la verdad es que se comporta súper bien en la piel, ya no sube más de ahí Porque me lo, o sea, me queda un chin Y era una barra que la verdad rinde bastante y dura bastante Yo me lo pongo todos los días y se comporta bien debajo del maquillaje y no se nota Tú te lo pones y ni siquiera brillo te deja como en la piel Sino que él se queda como si no tuvieras nada Súper agradable, no se siente ese protector así como pesado ni grasoso Es que esto ni se siente Otro producto que me encanta, que deja la piel hermosa Es esta crema de acá de Yossi Maran A mí lo que es crema, o sea, todo lo que tenga aceite de argán Tanto cremas como productos para el cabello, me va súper bien O sea, me funciona súper bien tanto en piel como en cabello Entonces quise probar este producto de acá que es una crema humectante Se puede usar durante el día y durante la noche Y es de un aceite de argán pero como finito, como una textura suave, ligera Déjenme les muestro Es básicamente como una cremita Te deja la piel luminosa pero se absorbe súper bien en la piel Me encanta, esto es súper bueno para la piel Yo he probado varias cremas de Yossi Maran y son muy buenas La de esta, la boner del cuerpo de aceite de argán es el final O sea, eso me deja la piel súper bonita Yo tengo la piel súper seca, literal, que se me cuartea en el cuerpo En la cara, la tengo bien normal pero la del cuerpo se me pone horrible Y esa crema me deja la piel espectacular Vamos ahora con el cabello Ustedes saben que el año pasado fue el año en que yo adquirí el Dyson Por acá lo tengo Esto es un favorito, creo que número uno de este video Porque si tuviera que quedarme con una cosa, una sola cosa de todo Sin duda me quedo con mi Dyson Este aparato es lo mejor del mundo Yo no tengo palabras para explicarles Cómo mi cabello se siente Cómo ha cambiado en la ducha La textura del pelo en la ducha Se desenreda casi sin que yo utilice Rince Y eso nunca me había pasado en mi vida Ni antes de hacerme la decoloración Ni después de hacerme la decoloración Yo he parado con todos esos procesos Estoy como haciendo las mechitas alante solamente Pero he parado igual con todos esos procesos Pero debo decir que ha habido un antes y un después de cómo se siente el pelo La textura de mi cabello utilizando el Dyson Les he dicho un montón de veces Tengo literalmente en esta cabeza y tres pelos Cuando ustedes ven esta cantidad es porque tengo extensiones Pero bueno, entonces el Dyson Cosa favoritísima Junto con el Dyson, por supuesto, no se puede quedar este producto Porque para mí esto ha sido como un combo El Dyson con el Color Wow De el Dreamcoat de Color Wow Esto funciona súper bien para el frizz Yo lo utilizo solo Todavía no he encontrado nada con que me combine Que yo le pueda poner otro producto y me funcione súper bien Lo que sí hago es utilizar una mascarilla Y dejármela 15 minutos para hidratar bien el pelo Ya que cuando me pongo esto no me estoy poniendo leaving No me estoy poniendo nada Entonces sí, el Color Wow súper recomendado A mí me funciona súper bien para el frizz Así que recomendadísimo Me deje el pelo lacio Yo hoy entrené Me hice una cola, entrené Y miren cómo está mi cabello Sí se ondule un poquito por ahí atrás Pero está bastante decente Y es gracias a esto Lo que estoy utilizando Para antes de aplicarme esto Ahora mismo es esta mascarilla Que honestamente Yo les hablé en un video Como de las cositas que yo hago para el cabello Y les comenté que vayan probando Qué es lo que entienden Que les funciona bien a su cabello Porque cada cabello es diferente A mí como les dije Me funciona súper bien el argán En el cabello y en la piel Entonces yo siempre voy a buscar productos de aceite de argán Que contengan aceite de argán Y esta mascarilla de acá Esta fue gracias a mi hermana Que a ella no le funcionó Pero a mí sí O sea, cuando mi cabello recibió esto Fue como una nutrición Que yo no les puedo explicar Y yo lo que hago es que me la pongo en la ducha 15 minutos Mientras me voy bañando bien Y todo eso Y luego me la saco Esto me ha humectado el cabello Súper bien O sea, que el cabello se ve Que no está reseco Que no se ve poroso Me encanta Es como que llegó a mi vida Para quedarse Es una mascarilla nutritiva Funciona muy bien Es de la marca BOE Dice que es Moroccan Liquid Gold Argan De la marca BOE Como les dije Si tienes el pelo bien reseco Yo te recomiendo probarla Sobre todo porque Es bien barata No es un producto costoso Yo siempre les hablo De los productos de Olaplex Es que a mí me encantan Y me funcionan súper bien Pero si bien Siguen siendo los productos Que más utilizo Y que me encantan Sobre todo el paso número 3 Que ni se los voy a mostrar En este video Porque las dejo tener hartas Con el tema del paso número 3 De Olaplex Compratelos muy bueno Pero bueno Hoy te voy a mostrar el shampoo Que yo no he conseguido Un shampoo Que me funcione tan bien Como este Porque me ayuda A que cuando me paso La plancha O me voy a pasar El Dyson O cualquier cosa Siento que el lacio Es diferente Cuando he usado Otros shampoo Siento que me queda Como más frizz Y un poco más esponjoso El pelo Eso es lo que me pasa Con este shampoo Por eso es que estoy Tan apegada Al shampoo También de Olaplex Si estoy variándolo Entre el de Hair Plus Estoy utilizando el de Hair Plus Cuando no utilizo este Y la verdad Me está yendo bien Así que estoy como Probando entre los dos Pero el shampoo De Olaplex Sigue siendo De mis favoritos Este Es el tamaño Más grande Que tienen Y la verdad Rinde bastante Pero tengo tiempo con él Y miren por donde va Porque un poquitito Te hace muchísima espuma O sea la va súper bien Para reparar Dice que también Para cuando te quieres Alisar el pelo Y para hidratar Pero es para Todo tipo de cabello En cuanto a aceites También El aceite de Olaplex Miren por donde lo tengo Debo decir que esto Rinde un montón O sea Este aceite de acá Con un poquitito Tú tienes Déjenme ver si me pongo Un poquito Porque no tengo aceite En el pelo Aunque parezca Pero es que La mascarilla me hidrata Tan bien el cabello Que definitivamente Ni siquiera me estoy Casi poniendo aceite Es muy poquito Lo que me pongo Este aceite Es muy bueno No te deja el pelo Así como en pegostado Sino que Lo deja bonito Lo deja como más Sin esos pelitos Ahí que se ven paraditos Los deja súper bonitos No sé si se ve ahí Como la diferencia Y que estaba utilizando Antes de este Era este El de Moroccanoil Y la verdad es que Lo tengo a mitad Hace mucho Porque si lo utilizo Pero por ejemplo Estoy utilizando más este Cuando tengo el pelo sucio Y me quiero poner un poquito De aceite Para hacer una cola Y cosas así Pero este Es para mi el mejor Sobre todo Porque es un aceite Como más delgadito El de Moroccanoil Es más pesado Lo recomiendo muchísimo Este es el Olaplex Número 7 Y les aseguro Que para llegar ahí Pasa mucho tiempo Porque rinde bastante Otro producto Para el cabello Que les quiero mostrar Es esto Esto está lleno Yo se los he sacado En otros favoritos Creo que del mes Algo así Las últimas veces Que hice favoritos Hace mucho tiempo De eso Pero este producto De acá Este yo lo estoy pidiendo En Amazon Porque ya está Como agotado En todas partes En Amazon Solamente Donde lo estoy consiguiendo Algo así como 9 dólares Este de acá Yo me pedí dos Tengo el otro Nuevo No sé dónde anda Pero me pedí dos Porque es que lo uso tanto Yo lo uso en la semana Cuando me quiero hacer una cola Pero no me quiero poner aceite Y que el pelo Se me vaya engrasando de aceite Porque esto Es igualito como un serum Parece La textura parece un gel Pero no es gel Tampoco te fija el cabello Ni nada Y tú te lo pones Y te aplasta Todos sus pelitos Pero el efecto No te hace nada Es como que No sé cómo explicarte Ni te deja el pelo grasoso Ni te Ni te fija el pelo Entonces como que Te mueves ese serum Y te queda la cola Súper bonita Y yo siento Que no hay nada En este mundo Que es igual a esto Entonces yo esto Lo pido A cada rato Este es mi tercer frasco Y tengo el otro De repuesto Para que entiendan Lo que me gusta Esto de acá Este es el Silk Scalp Hologram Serum De la marca Etude House Es una marca coreana Si no estoy mal Es coreana Para finalizar con el cabello Porque es que Si tengo unas cuantas cosas Del cabello Vamos con este producto De Color Wow Esto es un spray Pero es un spray Dice Es el Style Om Steroid Dice que es Para dar textura Y terminación Al cabello Esto me gusta Porque es un spray Que te da textura Pero por primera vez En mi vida No es un spray Que te lo pones Te da textura Y te queda el pelo Como duro Pero A pesar de que No te lo deja duro Si te da como volumen Tu te lo pones De una vez notas El volumen Y si te lo peinas Es como que igual Puedes seguir utilizando Tu cabello Tienes que ir a lavártelo Porque el residuo Que se queda No te deja el cabello Ni feo Ni como enredado Ni nada por el estilo Me gusta mucho Para dar textura Cuando te haces ondas Por ejemplo Y quieres que se vean más Funciona super bien Yo las usé en un video Ese video que se llama Creo que ondas de revista Y el pelo quedó hermoso Con un volumen precioso Son mis ondas favoritas En la vida Las de ese video Super recomendado También este de acá Ahora vamos a pasar A lo que es maquillaje Y vamos a comenzar Con un descubrimiento De hace dos meses Pero Esto es favorito De favoritos Esto es un stamp Para el delineador Yo no tengo O sea Para hacerte el delineado Yo no tengo problemas Con hacerme el delineado El delineado me sale La verdad Fácil Pero Si hay un tema Y es que cuando tú estás rápido Que te quieres hacer el delineado Yo no sé por qué Eso es ley Te sale uno Más chiquito que el otro O más largo O no sé qué Y esto está súper chévere Primero para principiantes Porque si no te sabes hacer la colita Esto funciona Esto trae dos estampas Una del lado izquierdo Y te dice izquierdo Y la otra del lado derecho Entonces esto es como el stamper Y luego trae El delineador El delineador es bien negro Es fácil de remover No es brilloso Es muy bonito Y esta parte Va a ser la colita La verdad que te lo pones Y déjeme ver Que no esté Ok No esté enfocando muy bien ahí Pero tú lo pones Y la colita te sale Bastante bien Y no te sale solo bien En la mano Te sale bien En el ojo también Esto también Fueron de las cosas Que utilicé El día de hoy Cuando quieras hacer un maquillaje Un poquito más dramático Si tomo el lápiz Y como que le doy Un poquito de terminación Pero es que ni siquiera Lo necesitas Si lo vas a utilizar Para el día a día Bien puedes Ponerte la colita Y completas El borde acá Con el delineador Y te funciona Y te sirve No se me cae en el día Ni nada Entonces También De mis favoritos Vamos ahora a pasar Con el tema de las cejas Yo descubrí El año pasado Si no estoy mal Hubo un poquito más Este producto acá De Covergirl Yo me terminé uno de estos Y ya tengo el segundo Es un tipo de gel Lo puedes utilizar Para las pestañas Y también para las cejas Yo noto una diferencia enorme Cuando uso este producto Y cuando no lo uso Es transparente Completamente Y el cepillito es así O sea No hay mucha cosa que ver El punto es como el efecto Que te deja Cuando tú te lo pones En las cejas Te resalta los pelitos Y miren que yo he probado productos Yo soy fan Del Give Me Brown De Benefit Y esto me gusta más Porque esto no tiene color Pero es que cuando te lo pones Te resalta pelito por pelito Entonces tú te das color En tus cejas Y vienes a pasar eso Y se ve Dimensión en tus cejas Se ve más bonito Se ve más natural Se ve transparente Pero seca Súper bonito Cada vez que se me acaba Necesito reponerlo Esto es de Covergirl Y es el Lash Y Brown Serum Súper recomendado Lo pueden conseguir también En Amazon Y en cuanto a productos De las cejas Que de hecho Ese producto Ese serum Combinado con Esto acá Es el final de los tiempos Esto Lo vi Creo que vi uno en Amazon Pero yo donde lo pido Es en YesStyle Esto acá Porque esto es un producto coreano Este es el 7 Days Perfect Tattoo Eyebrow De Tony Moly Yo lo tengo en el tono 3 Que es el marrón Esto es el plumón Que tú te dibujas pelito por pelito No me estoy dibujando Porque es que me lo gasté Miren, no pinta Está ya seco Le saqué Lo último que tenía en la vida Se me ha hecho difícil Volver al lápiz Esto es tan fácil de utilizar Tú lo agarras Y te dibujas los pelitos Pero si quieres como Definirte un poquito el borde También te lo permite Es que las cejas quedan muy bonitas Muchas de las últimas veces Que me han preguntado ¿Con qué te hiciste las cejas? ¿Qué tono tienes en las cejas? Es este producto Y lo súper mega recomiendo Y lo mejor del caso Dice 7 días No te dura 7 días Eso es una farsa Pero te dura 24 horas Y te O sea, te queda como un tinte en las cejas Te pasas el día entero con tus cejas hechas Yo Entré O sea, a veces me retoco un poquito Y es con esto Por eso fue que lo gasté tan rápido En cuanto a rubor Aquí sucede que rubor como tal En polvo No tengo uno favorito ahora mismo Porque no es lo que estoy utilizando Si los utilizo en algunos maquillajes O para grabar un video Pero en general Yo estoy utilizando mucho el bronzer como rubor Me gusta más Se ve No sé, me encanta el efecto que deja Me lo pongo y me pongo el iluminador encima Es lo que tengo aquí Pero estoy utilizando demasiado al diario este Rubor de acá de Pixi Que parece como una barrita de desodorante ¿Ven? Pero esto deja un brillo muy bonito Este de hecho es el On The Glow Blush Y este lo tengo en el tono Juicy Dice que es una barrita hidratante Que puedes utilizar en las mejillas y en los labios Yo tenía dos colores más Los regalé Uno como rosita claro Y otro como más rosado Que ese O sea, más fuerte Que ese es lo de mi hermana Que pensé que a ella le iba a quedar mejor Esa tonalidad Me quedé con el naranja Es muy bonito Y la verdad se ve Como ese glow en el producto Es muy bonito A mí me gusta utilizarlo para diario Cuando quiero dar un toquecito En mis mejillas Algo que se ve así como Con color Pero como Como si no tuvieras nada Como ese glow natural Esto es perfecto para eso Con las máscaras de pestañas He cambiado bastante Porque recuerdan que yo era Enferma, loca Con la Veritan Sex Todavía es una máscara Que me gusta Creo que está en mi top 5 De máscaras de pestañas Pero Esta de El Maquillage Definitivamente Ha sido Una máscara que me gusta mucho Tengo dos favoritas Mira el cepillo Es como plástico pequeño Pero esto define las pestañas Y las alarga súper bien Esta me gusta Pero se quita súper fácil O sea Tú te mojas Y literalmente se quita Entonces tienes que tener cuidado También en qué momento la usas Porque te puede arruinar un maquillaje Se quita fácil Pero si no vas a llorar Ni mucho menos Pues yo la uso todos los días Y no tengo mucho problema con eso Dice que es la Black Card De El Maquillage Y tenemos por acá Mi favorita Que estoy usando demasiado Esto deja las pestañas tan largas Esta de acá Me llegó en un bolsito En una cajita De Ipsy Y una de ustedes me escribió Y me dijo Mira y tienes que usar la máscara La tienes que usar Porque es buenísima Yo la tengo y me encanta Efectivamente Yo fui corriendo La saqué de la caja Porque en ese video no la probé Y cuando me la puse Mis pestañas se ven más largas En estos días Hace dos semanas Hace una semana Les subí de hecho Una historia por Instagram Y se veía muchísimo La diferencia de mis pestañas De una con máscara Y la otra sin máscara Esto está increíble Esta es de la marca 3Buy Y es la Liquid Lash Extension Les cuento Les cuento que aparte Que las deja largas Las estoy combinando Con estas fibras De Piscician Formula Esto venía en un set Que traía la máscara Y las extensiones Tú combinabas Pero qué pasa Que en el set Mucha gente se quejó Porque se caía mucho aquí Y las partículas De las extensiones Bingo O sea Esto acá Junto Es Yo no les puedo explicar Por primera vez en mi vida Yo me la pongo En combinación Así Se me ven las pestañas Largas Yo tengo que hacerles Aunque sea un real chiquitito Combinando esto Solo de eso Para que ustedes vean Que esto funciona genial No sé si todavía Se puede conseguir esto Porque viene en un kit De dos Esto no viene solo Cuando se me acabó La máscara Yo guardé las extensiones Y de verdad que Bingo Con esos dos productos Ustedes saben que Con los correctores Yo O sea Soy fan Del Born This Way De Too Faced Es el que tengo puesto Es mi favorito De favoritos Pero Como ya conocen Este Quise incluirles este Porque Este El Born This Way Yo lo uso para salir O para grabar Cuando quiero Un maquillaje más producido Porque tiene una cobertura Súper buena Muy bonita también No O sea Hay que decirlo Pero el que estoy utilizando Todos los días Es este Esto es de la marca Covergirl De la línea Clean Fresh Yo lo tengo en el tono 260 Medium Este corrector es súper bonito Yo lo uso mucho En la semana Cuando quiero hacerme el Makeup No makeup Y ponerme corrector Y ni siquiera sellarlo El no seca por completo Pero Es como que se adhiera a la piel De una forma Que dice Te meten las líneas Ni nada Y puedes como Maquillarte Y tener la piel Súper ligera Como si no tuvieras nada Con esto De acá Esto Esto de los productos De los productos de farmacia Ha sido para mi Un descubrimiento Recuerdo que cuando Lo saqué del paquete Que me llegó En una cajita Yo dije Esto no tiene casi cobertura Pero Tienes que probarlo Y darle la oportunidad En cuanto a base La Full Spectrum De Covergirl Me gusta mucho Es una base Que dice Que es de acabado Mate Pero es una base Que te deja un acabado Luminoso en la piel Sin ser como Demasiado Como que no se adhiera A la piel De esas bases Que sientes Que se resbalan En la piel Este no es el caso Queda bella La base La tengo puesta La pueden ver Súper bonita Yo la tengo En el tono 210 Medium Golden Casi siempre Las bases Con ese tono Golden Son como las que Se adaptan mejor Entre mi cuello Y mi rostro Ni siquiera tengo base En el cuello Y se ve súper bien La amo El acabado De esta base Lo que es esta base Y la otra base De Covergirl De esta de acá Es buenísima La True Blend Matte Made Foundation Si tienes la piel Más grasosa Esto te va a encantar Esto controla brillos O sea Deja la piel Súper bonita A mi me funciona tan bien Porque es como No sé que magia tiene Que funciona casi Para cualquier tipo de piel Pero esta Estoy obsesionada Con esta Porque el acabado De esta Es un poquito Más ligero Que el anterior Y además Es como más natural El acabado La amo Esta también La otra Deja un acabado Bonito y natural Pero un poquito Más mate Y esta un poquito Más luminoso Aunque sigue siendo mate Pero ustedes Pero ustedes Están viendo La piel Que se ve hermosa Con el que tengo La piel sellada El día de hoy Que utilizo más También cuando Utilizo base Y no quiero cargar Más la piel Este polvo Dios Que bonito Queda en la piel Este es el Translúcido De la marca Seate London Extraordinario Demasiado bello O sea Esto es un polvito Tan delgadito Esto se cae Y vuela por donde sea Porque es muy delgadito Esto es blanco Pero a pesar de ser blanco Miren ahí blanco Cuando tú lo pones En la piel Se pierde por completo Se adapta muy bonito A la piel No se ve nada Te sella la piel Pero no te la deja Visiblemente reseca Ni acartonada Ni se mete en las líneas Es un polvito Tan delgadito Y tan bonito Súper recomendado Ahora mismo Es mi favorito Dentro de marcas Que tengo más caras Y las más baratas Y todas Es el translúcido Que más bonito Siento que se ve En la piel Para sellar Otro producto Es este de acá Este yo lo pedí Nada más O sea es de Catrice Cosmetics Yo me acuerdo Que cuando me llegó El de Catrice La versión normal Que salió primero Me encantó Me lo acabé de una vez Y cuando salió Este de Catrice Que es el Pride and Find Dewy Glow El spray Para fijar el maquillaje Cuando salió La versión Dewy Glow Yo dije Déjame probarla Porque la verdad Se ve O sea si me gustó Tanto el otro Este que es Como un acabado Un poquito Más brillosito Seguro me va a gustar Efectivamente Deja la piel Muy bonita Deja la piel Como con un Un glow De piel Como más natural Como no tanto Que tengas Ni tanto maquillaje Ni tanta base Sino como que le de ese aspecto De que unifica todo Pero ese glow Ligero a la piel Súper recomendado Yo lo pedí En Amazon Incluso lo pedí En el tamaño grande El primero que tenía Que es el mate Viene Venía un frasquito así Y pedí el más grande Súper recomendado Muy muy bueno De Catrice Cosmetics Y este es el de 100ml Igual Se los busco Se los dejo aquí debajo No voy a hablar de labiales En este video Porque los favoritos Que tengo son de Clio Y están descatalogados Lamentablemente Los he buscado Y he encontrado Que queda el tono naranja Queda un tono rojo Y un rojo Un poquito más oscuro Pero los tonos Que yo tengo Que siempre me preguntan Por ellos Que son este que tengo puesto Y otro Neutro No los consigo No los consigo Ni siquiera En la página de la marca O sea que están Descatalogados La línea completa No sé que pasó Porque para mí Son los mejores labiales Del mundo Pero bueno Vamos con las sombras De brillo Que en mi mundo No han pasado de moda Siguen siendo algo Que revolucionó La historia Y que es muy chévere Muy práctico Muy fácil de aplicar Yo estoy obsesionada Con dos que tengo De Rude Cosmetics Pero específicamente El tono estelar Que es el que tengo puesto Es demasiado hermoso Y saben que cuando salieron Las de Stila Resulta que fueron un boom Pero todo el mundo Que yo vi reseñas Al mes Dos meses Se le secaba la sombra Esta tiene ya Unos buenos meses Y está igualita No se ha resecado Es una sombra Yo le di una capa ligerita Es una sombra líquida Que tiene unos brillos Y el maquillaje que tengo Le puse como esos brillos En el inicio del ojo Brilla bello Cuando le da la luz Creo que ahí se ve Un poquito mejor Con la luz más baja El brillo que tengo acá O quizás aquí Vamos a ver Pero tiene unos brillitos Bonitos e intensos Y créanme que la cámara No le está haciendo Ni un chin de justicia A lo bella que es la sombra Tiene literal Glitter Glitter bello Que refleja precioso Yo les súper recomiendo Estos brillitos Si buscan sombras así líquidas Esta línea De Rude Cosmetics Que son las Star Party Liquid Eyeshadow Son buenísimas Duran mucho No se secan Y son más baratas Que muchísimas otras Que hay en el mercado Y de verdad Que súper recomendadas Yo creo que Ese es el tono Más bonito que hay Se los recomiendo Intenten ese tono Porque es como El más neutro El que te sirve Para iluminar Para un montón de cosas Para ponerte en todo el ojo Incluso para maquillajes De novia He maquillado novias Con esas sombritas Y se ve espectacular Y bueno Ya vamos terminando Como les dije Yo no estoy utilizando Rubor Tanto en polvo O sea Lo utilizo Pero no tengo uno favorito Ahora mismo Sin embargo Este bronzer De Laura Mercier El Soleil 1 Es bello Es el que tengo puesto El día de hoy Es bonito Porque se difumina Bien bonito Se difumina sutil Te da ese tono bronceado Pero ni se va a lo gris Ni se va a lo demasiado cálido Yo siento que es perfecto Difumina fácil Es como que Tú te lo pones Y no te quedan manchones Hay productos Que te dejan Como manchones fácilmente Este no Este se aplica Y se difumina súper bien Iluminadora Ahora sí rapidito Porque no podía faltar Un iluminador Cuando amo Los iluminadores Sigue siendo El Oh Darling De MAC Es el que tengo puesto Siento que Es un dorado perfecto Este empaque Por cierto Es una edición especial De MAC Y ya no está Pero si el iluminador Sigue viniendo Es bello Es el que traigo aquí Dorado Precioso Me encanta Para el lagrimal Para todo este Y bueno Ya por último Algo que sigue en favoritos Que no he podido sacar De favoritos Que es la primera paleta A la que recurro Es la De Natural Nude De Too Faced De la línea Born This Way De Too Faced Demasiado buena Yo Todo el que es principiante Me pregunta Mire cuál es la sombra Que puedo comprar Que no tenga demasiados colores Que pigmentes súper bien Que las sombras sean Bonitas Buenas Que tenga algunas sombras Con algún toquecito metalizado Para que yo no pueda hacer de todo Y que tenga suficientes mates Esto De acá Estas sombras Se difuminan tan bonitos Yo creo que Para mí es la mejor paleta Que lanzó Too Faced La amo demasiado El maquillaje que tengo el día de hoy Está hecho con ella He maquillado novias Con ella Se difuminan Bonitos Pigmentan bastante Trae vainilla mate Trae tonos Para transición Trae marroncitos Es que aquí está todo Miren acá Cómo se ven los colores Tiene tonalidades rosadas Tonalidades más bronce O sea Aquí para mí Entre los neutrales Hay todo lo que necesitas Yo he estado utilizando mucho Esa paleta Y esta de acá de Pat Esta de Pat Está buenísima Me encanta Acá pueden ver El empaque Y todo Es bella Pigmenta súper bien Pero definitivamente Mi favorita Es la de Too Faced Les muestro esta Porque sin duda Es otra que Tengo a la mano Y que estoy utilizando Muchísimo Y bueno hermosas Esto ha sido todo Por el video De mis favoritos De todo el año pasado Y de lo que va De este año La verdad Habían muchos productos Sobre todo Había mucho Para el cabello Habían cositas Que quizás ya conocían Pero la mayoría Siento que Ustedes no sabían Que eran productos Que me gustaban Incluso puede que Algunos productos Ni siquiera Los conocían Pero bueno Dime en los comentarios ¿Qué producto A ti te ha dejado Con la boca abierta Para yo leer? Porque gracias a ustedes Fue que conocí La máscara de Tribay Así que yo las leo Quiero ver Que producto Entienden Que vale la pena Que yo pruebe Recuerda Como siempre Regalarme Ese dedito arriba Si te gustó Este video Compártelo Suscríbete al canal Si eres nuevo Y aún no lo has hecho Y ahora sí Nos vemos en la próxima Y por supuesto No olviden pasar por Instagram Para que vean El maquillaje Paso a paso Con los productos Que me encantan Ahora sí Nos vemos en la próxima Chao